Por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 Entrenamos acá, en este juego acá, Kitty Breed Les voy a mostrar cómo ganar este juego Muchos no ganan, muchos no tienen suerte en ganar este juego Tú por ganar este juego te dan, dice, gana 6 clics 6 clics, perdón, significa, son 6 centavos Les voy a mostrar cómo ganar este juego, ¿sí? Primeramente, para poder ganar este juego, tienen que usar Chrome Con Chrome funciona esto, señores Este juego funciona con Chrome, ya que le voy a agregar un Javascript para ganar este juego Si pueden ver, acá tengo 1,96 Acuérdense, 1,96, miren con atención cómo lo hago Le damos clic en el juego Ahí se está cargando el juego Vamos a ver acá en Play Cargando Ya, ahorita Yo tengo acá un blog de notas Con unos Javascript Este juego es Kitty Breed Kitty Breed Es el primerito Voy a copiar esto de acá Vamos a darle Play Y está cargando Ya está contando los segundos Hacia abajo Lo que tienen que hacer es darle clic en la parte de afuera del juego Y darle inspección Una vez que le den inspeccionar Le dan en console En console Pegan este código Y le dan Enter Y arriba Los segunderos terminan O sea, paró Ya no está Este, reduciendo Bajo la barrica Y dice You win O sea, yo gané el juego Ahí significa que ya gané el juego Y es que me voy a acreditarme los 6 clics ¿Cuánto tenía? 1,96 1,96 Vamos a darle F5 Ahí no se me acredita Porque tiene un poco de retraso Si es que no funciona El primer juego Prueben con otro juego ¡Gracias!